Música Pues hemos comprado una cámara nueva porque el anterior ya no funciona y hoy empezamos a... Sí que funciona, es tecnología obsoleta Bueno, funciona es tecnología obsoleta, ya no venden cintas, lo que te pasa es chatarra, basura solamente ahora mismo Entonces estamos pegando las etiquetas y enviando los crismas del 2009 Sí Y ya está Y ya está Y hoy es 27 de diciembre Sí, porque mañana tocamos en Barcelona Mañana tocamos en Barcelona y son las... Es la una La una Son la una Es la una Bueno, pues ya que me explicáis por qué habéis decidido registrar y grabar desde este primer momento todo lo que vais a hacer en un futuro mediano Por si acaso nos da por incluir un documental en el próximo disco Pues por eso hacemos, por si acaso Porque lo hicimos en el extraño viaje y es muy tedioso empezar a grabar desde el primer día todo lo que haces Pero la verdad es que luego lo agradeces Porque te queda a ti mismo la constancia de lo que lo tienes desde el principio Y si tenemos ideas que como vamos a tardar tanto en llevarlas a cabo, creemos, salen con otro grupo Por lo menos dejamos constancia de que a nosotros ya se nos había ocurrido Porque vosotros tenéis idea un poquito lo que vas a querer hacer Vamos a sacar un disco de grandes éxitos que se va a llamar el paso fundamental, trascendental No, el paso trascendental entre o del Bodeville a la Estracanada De la Estracanada a Bodeville O del Sainete En realidad es el Sainete Pero me gusta más la palabra Estracanada Que es como de el conde de las marismas El marqués de las marismas de película Que es una cosa que me dijo mi amigo Carlos Y entonces pues, no Carlos Berlanga Sino Carlos Romero Y entonces la verdad es que me parece un título tan bueno Además es un buen resumen Nuestra vida es el paso fundamental o trascendental De la Estracanada a Bodeville Porque queremos que lo próximo sea bastante Bodeville Lo que siempre decimos de la revista A ver, no creo que acabemos haciendo una revista No, eso es muy complicado Pero no creo Pero bueno, veremos, no tenemos tiempo Es como la tercera vez que colamos algo de revista en la escenografía Ya veremos a ver qué pasa Y entonces hacemos grandes éxitos de Fangoria Y otro CD Hacemos lo que hicimos en el 10 de Dinarama Que lo hacemos cada cierto tiempo O sea, que no es una cosa nueva de ahora ni nada Es una cosa que ya hicimos con Dinarama Y ahora lo vamos a hacer con Fangoria Que es, igual que en Dinarama Hicimos... Cosas de Pegamoides Cosas de lo que habíamos hecho de nuestra historia Pues ahora lo mismo Y nuestra historia ahora pues ya son los Pegamoides Dinarama Y Fangoria Porque Caca de Lux Y fue, pues yo qué sé Yo no lo cuento como parte de mi historia Porque no... Y una cosita ¿Y por qué habéis decidido justo en este momento hacer esto? A ver, porque esto Yo una vez me dijiste que Cuando me entrevistaste A mí por primera vez para la revista de Subterfuge Para el fancine Bueno, los entrevistaste a los dos Pero a él ya le habías entrevistado Con los... Los intronautas Los intronautas Y eso Yo te dije que me encantaría hacer una película porno Pero que eso era algo que tenías que hacer Cuando eras ultra famoso y ultramillonario Porque si no todo el mundo te decía Que eras un tirao y un pringao Y estabas como el pobre poli haciendo porno Porque eras yonki y no tenías dinero Entonces, como creemos que nunca más vamos a volver a estar En esta situación en la que estamos ahora Que estamos en una situación buenísima y privilegiada Venimos a tener un número uno Este año hemos salido en todos los programas De fin de año, de no sé qué O sea, que mejor que hemos estado con absolutamente Yo creo que no vamos a estar allá Yo creo que es nuestro punto álgido Creemos, de nuestra carrera Ojalá nos equivoquemos Pero por si acaso Entonces estas cosas hay que hacerlas cuando estás arriba Porque además nosotros hemos sufrido mucho en el pasado Lo de cuando estábamos en Fangoria En la etapa previa a la arquitectura efímera y todo eso Esos agentes de zona y esos managers que te llaman para decirte Os ofrecemos que hagáis una gira de los mágicos 80 Y alguno dijo Pues os vais a comer los mocos Porque sois unos niñatos Porque lo que teníais que estar haciendo es vuestros éxitos Y no esas canciones que hacéis ahora que no las conoce nadie Bueno, pues ahora que nuestras canciones las conoce la gente Podemos tocar en una plaza de un pueblo Para gente que no ha pagado una entrada Y se lo pasan bien y conocen las canciones Pues es el momento de hacer esto Claro, ahora podemos tocar las canciones de Dinarama Porque tenemos ya éxito con Fangoria total Además nos separan ¿Cuántos años nos separan Dinama? Veinte Veinte O sea, ahora hace veinte años de Fangoria Entonces ya tenemos la suficiente A ver, ¿cómo se diría? El suficiente fundamento como grupo Fangoria Tenemos la suficiente carrera Las suficientes canciones ya Que no tenemos absolutamente nada que demostrar a nadie Entonces Ahora es el momento de que si queremos tocar a quien me importa La podemos tocar Y además pasa una cosa Que yo me parece que me he dado cuenta A ti que eso te va a dar igual Pero yo como tengo esa como visión De que lo que decimos históricamente sea verdad Nacho, si por el cuero eso lo inventaría todo Pero me doy cuenta que la gente cuando nos entrevista Tiene como la impresión que no nos gusta nuestro pasado Claro Ya sé que nos gusta Relegáis de vuestro pasado No, perdona Una cosa es que no queramos ser una orquesta de pueblo Que toca todo el rato Unos éxitos Porque además no es lo que nos gusta Y otra cosa que no nos gusten nuestras propias canciones Y las podamos tocar De hecho Si quien nos conoce bien Sabrá que si va a un concierto de Fangoria Siempre ha oído El bote de Colón Aquí me importa Quiero ser santa Quiero ser santa Isis Descongélate Descongélate Cine Llegando hasta el final Sí En un momento dado Quiero decir que siempre estamos haciéndolo Lo que pasa es que como no hacemos Todos los éxitos de Dinarama Juntos en un concierto de Fangoria Eso para la gente no existe Entonces yo creo que es también un Y también a mí me ha parecido que con el disco este Absolutamente por fin Tenemos el intercambio generacional en Fangoria Nuestros fans que empezaron con digamos Fangoria Con Fangoria Pero con Pues con ¿Cómo se llama aquello? ¿Una temporada en Vulcano? Una temporada en Vulcano Una temporada en Vulcano Pero antes era una temporada en Vulcano Un día cualquiera Bueno, los que empezaron con eso Ahora no les gustamos Ahora somos un grupo con sonido amateur Y que no procedemos Pero es normal Claro O sea que eso es normal y es muy sano Es muy sano Porque eso quiere decir Que esos fans Esas fans Que teníamos Que empezaron en el mundo travesti En los años 90 De los 80 De los 90 Que hacían fanzines Etcétera, etcétera Ya no son nuestros fans Ya no les gustamos Entonces ahora tenemos fans Muy jóvenes Nuevos Que igual no saben Que nosotros estamos En la verdad Es que yo creo que eso es lo que Tenéis que hacer Va a servir también un poquito Para que nuevas generaciones Que no conocen a Pegamoides O Dinarama O incluso que no saben Que sois vosotros Porque No Hombre, no sé Claro, entonces Igual no Igual La figura de Alaska Sí que la Ya es verdad Pero no saben Pero no saben Que es toda una línea En realidad es una línea Aunque Carlos Berlanga Murió y tal Pero en realidad Es una línea Continua Continua De todo Por hecho Entonces De hecho Estamos pensando En qué canciones Podemos grabar Y hay canciones Que hemos grabado Hace tan poco tiempo Como el Huracán Mexicano Que las sacamos en un disco Entre Punta Cana Y Monte Carlo Exactamente Un disco que sacamos Para vender solo en los conciertos Y entonces Bueno Pues que Es que siempre Lo hemos estado haciendo En una dosis Como justa Apetecible Para nosotros Y que no nos llevara Como a ese otro lado Del que yo creo Que en un momento dado No había salida O sea Creo que lo que hemos hecho Está muy bien Y si nos hubiéramos puesto En el año 99 A tocar éxitos De Dinamarca No hubiera sido una confusión No hay retorno A eso no hay retorno En cambio Ahora ya no lo podemos permitir Perfectamente Y no solamente Tenemos pensado eso Si lo más divertido De todo esto Es que tenemos pensado esto Y tenemos pensado Lo que vamos a hacer Después de esto Pero eso ya es hablar Del 2012 Entonces Como que En el momento Vamos por 2013 Entonces lo que vamos a hacer Es coger canciones De la etapa anterior De la Fangoria O sea Antes del 1989 De Pegamoyes Y de Dinamarca Y volverlas a grabar Con nuestros tres productores Favoritos de Fangoria Que son Spam Carlos Carlos Ginn Carlos Ginn Y sigue Sputnik Entonces haremos grupos De canciones Y yo he pensado Buscar a Dani Para que haga alguna remezcla Vale ¿A Dani quién? A Dani Haed Que fue el primer productor De Fangoria De los Vulcanos Del Salto Mortal Vamos a centrarlo En esos tres Y luego bueno Ya veremos Pero es un poco Como que también La visión que ellos Puedan tener De esas canciones Que está bien Que por un lado Obviamente Carlos Ginn Y mis Spam Las conocen Pero va a ser muy divertido Ver lo que pueden hacer Tony y mí Con las canciones De Dinamarca Bueno Hablan un poquito Lo que les digan A nosotros Bueno Para eso somos Como los actores Es que muchas veces Habláis de los productores Que yo creo que Tanto y Spam Como Carlos Ginn Son más Me temo que somos Muy tiranos Claro Para lo que hagamos Después de esto El disco nuevo Espero que no seamos Tan tiranos Dejar al productor Que haga lo que quiera Absolutamente Porque eso Creo que eso ya va siendo Muy difícil A mí me cuesta mucho Desde luego Siempre tiene que ser Algo que yo Porque lo tenéis muy claro Desde luego Sí, la verdad es que sí Cuento un chiste Para el documental ¿Sabes? Y aparte Un grupo gladiado No, pero Debe ser No era palo No No puedo Hijo mío ¿Qué mal padre serías? Ya, pero si fuera palo Sería menos por salir Mariño, nuestro manager ¡Suscríbete al canal! Hoy es Miércoles 10 Vale Estamos en un local De ensayo horrible Bueno, horrible no Es un local de ensayo Es un local de ensayo Vale Horrible no Horrible va en su propia Naturaleza Estamos ensayando Para los conciertos de Madrid La semana que viene Y se supone que venía hoy Mario A contarnos Que ya ha tenido La reunión con DRO Nos iba a contar Todo lo que hablaron Pero Mario se ha ido A la tele A cuatro Porque va ahora De colaborador Así que ponemos esta charla Mira que nos lo cuenta En la Joy Un día Que estemos más tranquilos Entonces Esto que grabamos Es para decir esto Esto Ah, vale Bueno pues entonces Mario no ha venido Pero vamos a planificar Con cancho Todo lo de La semana que viene Bueno estamos Ya hemos terminado Los ensayos del segundo día De la Joy ¿Cuántos días os quedan Por hacer aquí? Dos Y este tres Este todavía no lo hemos hecho Bueno este no lo hemos hecho Todavía son solo Sabéis que ya se han agotado Las entradas del sábado También Dame la cámara Que os voy a grabar Que nos vas a contar Eso que no nos pudiste contar Porque te fuiste Al programa de cuatro A colaborar Ah bueno El programa de cuatro También se agotó Se agotó Solo porque no había audiencia Bueno estuviste No, totalmente A ver Estuviste reunido ya Con Antes de ayer Antes de venir Al concierto Con Alfonso Y con Charlie Y más o menos A todo aclarado El disco finalmente Que queríamos Sacarlo como en enero O así Lo vamos a tener Lo que sacar en octubre Con lo cual Con lo cual Es año sabático O sea el famoso año sabático Jalaporra Que yo quería decir Que hiciera Y no va a ser posible Eso quiere decir Que con la idea Que tenemos De los tres distintos productores Tenemos que empezar ya a hablar Con lo cual Os quiero decir Que El lunes llamaremos El lunes llamaremos Con los ayunos Con los que podemos empezar Ya con Spam Podemos la semana que viene Sí En Madrid Carlos Ging Y hay que hablar con Sabes también que pasa Que Mark Calmon Está de gira De hecho vienen a tocar El Primavera Sound Y A ver si Neil Va a estar ocupado Con la Mark Calmon Por ahí Así que yo ya He tocados abajo Muy bien Y una cosa Y tú entonces Te parece bien la idea De volver a grabar a Londres Hombre claro No va a parecer bien De todas formas Ahora hablando De este disco Ayer os dieron la noticia Para la industria Que os han dado El disco del año Mejor pop Según Las Gai Y la industria musical ¿Qué pensáis de eso? Yo soy la presentadora De esos premios Desde hace dos años Y gracias Por cierto Me han mandado un mail Los de la academia Diciéndome que querían Les gustaría que tocarais ¿La academia de hotel? No La academia de los premios De la música Para que toquéis este año Absolutamente Pero como Ahora Dentro de tres días En marzo El 4 de marzo Hombre Dentro de tres días Como quien dice Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Pero a ver Yo puedo hacer todo a la vez Pero no puedo tanto Presentar la gala Cantar Y recoger el premio Y luego puedes presentar Kylie Minogue Y que ella cante Se propone Que llegamos Cuando nos volvimos Y nos llega Porque ahora Y dos de la edición Estamos de nuevo En una sala de espera Camino a México Es una constante En una sala de espera Que no conocíamos Y con los billetes De France Porque nos mandan Vía a París Somos unos pobres desgraciados Bueno, hombre Desgraciadas No, desgraciadas Si nos mandaran Vía a otra ciudad Pero precisamente Vía a París ¿Y la pastilla de hoy? Tranqui Pero me la voy a tomar Yo creo que en el viaje largo A ver si cambian de argumento Porque Bueno, es la misma película Del año pasado Tranqui Martín Salabit Y México Era otra Salabit Y otra Tranqui Martín Es de dos Gracias por ver si cambian de argumento